Flor Corazón Cada Navidad, tus sueños juegan a la lotería. Que la suerte te acompañe. Les parfums, Jean-Paul Gaultier Yo me quedaría con la honestidad. Matías Prats, cuestión de confianza. No, no, es que yo soy Buenafuente. Buenafuente. Tiene que estar por ahí. ¡Bien! 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 El Mundo Perdido El sábado a las 10 y cuarto en Cinematrix Y el lunes en El Peliculón ¿Qué ha sido eso? Parque Jurásico 3 Yo amo la televisión Porque me hace reír La televisión te quiere a ti Bajo un título tan original Baby Chill El álbum chill out De cine Por primera vez en DVD Incluye las tres películas clásicas ¡Qué interesante! Un cuarto disco extra hace de esta colección en DVD el regalo ideal ¡Bien! Hazte con él hoy mismo Bebe Si todavía no has visto en DVD Lío O de Toilet para hombre De Agatha Ruiz de la Prada Seguimos En Clónicas Martínez a una No, ahora no es en Canarias Plasma Mídalo Primero hemos empezado con uno Luego hemos empezado con diez Y al final Dos que faltaban Cuando acabe el programa de hoy Cada uno se le da así Muy bien Seguimos Seguimos hablando Que es la gala de hoy ¡Gracias! Baby Chill El álbum chill out Escuche, sabemos que le detesta Que hasta le produce náuseas Pero tiene que haber una tercera parte Torrente 3, piénselo Joder Con lo que me ha costado adelgazar Y mientras él se lo piensa no te pierdas Torrente, el brazo tonto de la ley Y Torrente 2, misión en Marbella Muy pronto en Antena 3 ¿Cómo se lo va a hacer? Habrá que irse preparando Como se entere mi endocrino, me mata En cualquier lugar Perfumes Roberto Berino VV para él, para ella VV para él, para él, para él